En los chats del caso Metástasis, publicados por Fiscalía, entre Leandro Norero y Elive Angulo, alias Estimado, uno de sus abogados, se rinden cuentas sobre el avance de los procesos penales abiertos en contra del narcotraficante. El 13 de julio de 2022, en medio de una extensa conversación, Estimado le dijo a el patrón que uno de sus contactos en la policía le preguntó por una mujer a la que el Ministerio Público iba a relacionar con él. Me dicen los paquitos que la gente se pare tiesa y que si hacemos habeas corpus, el abogado pase la audiencia de otro país. También me preguntan por Landy Parraga Goiburo, que usted la conoce. ¿Qué dicen de ella? Por nada del mundo tiene que aparecer. Dicen que esa chica tiene una importadora y la están revisando y que la fiscal quiere joder con esa man en el proceso. Landy Parraga Goiburo fue virreina de Iquevedo en 2019 y participó en Miss Ecuador justamente en 2022. Televista a su intento comunicarse con ella, pero no hubo respuesta. En el diálogo, Norero dio detalles. Ella siempre ha estado en reinados y esas cosas. Esa importadora no es de ella, sino de un machucón de la man. Se llama César. Mi estimado, no puede aparecer por nada. Mi estimado, por favor, donde mi mujer sale con algo de ella, me jodo. Según el patrón, sostuvieron una relación. Ya le digo a los pacos que eso no debe salir por ningún lado. Lo que pasa es que yo no sabía quién es. Yo no sabía qué era, pero yo hablo con estos manes que deben de apoyar al 100 ahí. Mi estimado, con esa muchacha hay un mega problema ahí. Ella me presentó a César Litardo, a unos generales. Por favor, de todo el proceso, esa man hay que sacarla. César Litardo llegó a la Asamblea Nacional en 2017 por Alianza País, cuando el binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass ganó las elecciones. Tras la ruptura entre ambos, Litardo, que incluso llegó a presidir el legislativo, se inclinó por Moreno y se volvió enemigo del correísmo. Lo consideraron un traidor. Javier Jordán, socio de Norero y cercano al movimiento político. En otro chat, con el patrón, lo tildó de sapo. Ñaño, estoy en eso que te comenté ayer, esta reunión con Litardo. Ese sapo es, reviéntalos a todos. Litardo, quien en entrevistas a medios digitales confesó estar consternado, era uno de los blancos de Jordán. En chats de junio de 2022, según Fiscalía, se habla de asesinarlo.